Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el jardín. El día de hoy conocerás cómo barnizar tus muebles al exterior con nuestro sistema base solvente Protectolar. Verás que con muy poco esfuerzo, Protectolar resalta la apariencia natural de la madera, además de que te protege contra los rayos ultravioleta y los daños causados por la humedad. ¡Acompáñanos! Material utilizado para barnizar nuestra pérgola y banca. Color HI-122, aceite impregnante cedro. Acabado HI-600 Protectolac transparente mate en pérgola y HI-940 barniz marino semimate en banca. La preparación de la superficie a tratar es muy importante para que el producto tenga el máximo desempeño. Te recomendamos usar nuestra línea Protectolac para exteriores base solvente en maderas limpias que no hayan sido barnizadas. Iniciamos aplicando el color a nuestra pérgola. El aceite impregnante aporta color y protección a la madera. Recuerda que entre más manos des, el tono se intensifica. Te recomendamos relimpiar el exceso con trapo así unificamos el tono. Dejamos secar 24 horas para la completa absorción del aceite impregnante y continuamos con la aplicación del acabado. Nuestro acabado protege la madera dejando una película resistente y flexible. Te recomendamos aplicar de dos a tres manos y dar mantenimiento cada seis meses para su máximo desempeño. Banca Al igual que la pérgola, la madera debe estar limpia, libre de grasa y residuos. Realizamos el mismo sistema como en la pérgola, color más acabado. Aplicamos color y relimpiamos el excedente a trapo. Para esta banca elegimos dar acabado con barniz marino semi-mate, el cual resiste exposiciones parciales al agua como salpicaduras. Además, es ideal para climas tropicales. Así es como quedó nuestra pérgola. ¿Viste que fácil fue? Protectolab es un sistema de alta protección y embellecimiento para la madera al exterior, como ningún otro. Pruébalo, estamos cerca de ti. Visita nuestra página www.gruposayer.com. Gracias por seguirnos y espera más de Sayer contigo.